En efecto, en la ciudad de La Ceiba no va a haber paro del transporte, así nos lo afirma don Giovanni Maradiaga, quien es el presidente de los taxistas, Ataxur. Don Giovanni, ¿por qué no se van a atender el llamado ustedes de lo que se ha pedido para mañana en horas tempranas? Sí, muy buenas tardes. Primeramente queremos ser bien enfáticos en el aspecto de que podemos decirle a la población del litoral atlántico de que mañana pueden desplazarse a sus centros de trabajo, hacer sus compras y su sin número de diligencia, ya que no hay paro, definitivamente no hay paro en toda la región del litoral atlántico. Sostuvimos una reunión con los buses urbanos y nuestra organización Ataxur, dando nuestro total respaldo al comisionado presidente Rafael Barahona. ¿Y por qué razón no estamos atendiendo el llamado a un paro? Porque consideramos que no es el momento propicio, no hay condiciones, no hay una justificación de peso para que el transporte en el litoral atlántico se sume a este paro. Hemos tenido respuesta positiva del Instituto Hondureño del Transporte, donde se nos han atendido todas las demandas que hemos presentado. Por lo consiguiente, pues creemos que no hay una razón de peso para decir que vamos a un paro. Así que a la población del litoral atlántico a desplazarse mañana lunes con toda la confianza, con toda la libertad que tenemos. ¿Tienen temor a ustedes las amenazas que han hecho el transporte, de quitarles las concesiones y todo esto? Bueno, consideramos que si nosotros no tomamos acciones como las que se están supuestamente anunciando, no tendríamos por qué nosotros tener un temor, porque no estamos acatando disposiciones para sumarnos a ningún paro. ¿Estamos hablando de cuántos transportistas aquí que nos están acatando este llamado? Bueno, toda la membresía de Ataxú, de la Asociación de Taxistas Unidos de Honduras, a nivel de la seccional de Ceiba, como también a nivel seccional de todo Honduras. ¿Y los interurbanos? Los urbanos, también los interurbanos, también en el sector de la Ceiba, no están acatando la disposición del paro a nivel del sector atlántico. Entonces, por lo consiguiente, todos los usuarios pueden desplazarse con toda la facilidad posible. Bueno, gracias, don Giovanni Maradiaga. Pues estas son las palabras que nos ha dado y en ese sentido, pues tomamos también nosotros como medio de comunicación, por eso hemos buscado sus palabras para que se desprese en frente al pueblo hondureño, precisamente aquí en la zona de Atlántida y Litoral Atlántico. Regreso a los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital, en Ciudad Puerto de la Ceiba, les informó Wilmer Montoya.